Moshmashi y aquí estoy, bienvenido a Lunatico Ohio, ostia que no me ha presentado Ohio No chilles, señor chillo Estamos en la calle Bueno seguimos en Tokio y hemos salido un poco más tarde de lo previsto porque esta vez ha sido por mi culpa, en serio el jet lag nos va a matar eh El jet lag nos va a matar, es que no conseguimos llevar un horario bien Yo me he levantado pronto, no pronto, me he levantado a las 9 y queremos salir a las 10 Creo que estamos saliendo a las 12 o un poco más Porque no sé, no me he encontrado cansada y he tenido que dormir un ratito O no aguanto Dios, mi cabeza parece un algodón de azúcar Dios que frío, está empezando Ay que no veo, ha chispeado Y ya llové, entonces nos espera un día muy... Muy meh Muy meh, sí No hace sol Pero bueno, nos vamos al centro Pokémon de Pokémon de Ikebokuro Y... y al J-Walk Creo que están las dos cosas al lado Así que porque así me ha puesto el fequillo para la derecha ¡Ea! ¡Ea! ¡Uh! Escuchad los cuervos que nos dan los buenos días ¡Aaah! 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 Bueno nada, vamos a viajar el tren, metro, lo que sea, que se está petado de gente Joder, que se está petado Y ahí nos vemos ¡Compras Pokémon! ¡Aya voy! A Luna intentando hablar con la japonesa ¡Buenos días! 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 Bueno, pues nos acaba de pasar algo muy surrealista Que la verdad es que todavía estoy flipando, ¿vale? Nos han venido dos japonesas Con un panfleto diciendo ¡Ah! ¡Venid a ver nuestro templo! Y yo... Y decían que estaba a dos minutos Y yo bueno Está a dos minutos Decían que es bonito A mí los templos me encantan Y dijimos que vale Bueno, yo dije que vale Tú, yo no Yo dije que vale Entonces, pues nada Seguimos Nos llevan a un templo Y antes de entrar en el templo Nos hacen rezar Y yo... Vale Rezamos Y... Y nos meten dentro Y nos dan como una especie de... De collar o algo así Que nos tenemos que poner en la mano Y nos hacen rezar otra vez Y yo... Bueno, vale Vuelvemos a rezar Luego nos llevan arriba En una planta de arriba Que parece que había... Eh... No sé Un sitio donde decían Que... Que rezaba gente de todos los países Y yo... Y yo... Bueno, pues no hacer esbelo Día, bueno, vale, vale Y... Y veía ahí... Eh... Un montón de gente Veía ahí un montón de gente Eh... ¡Ay, qué bonito! Veía ahí un montón de gente Que... Que estaba rezando diciendo lo mismo Todo el rato Durante... Un montón de tiempo Digo... Quiero salir de aquí Hay que ir por ahí No, hay que ir... No, hay que ir... Por aquí Bueno, pues... Eso... Es que de Yanmería estamos aquí con el GPS guiándonos para el centro Pokémon porque nos han llevado... No sé dónde No, no, nos han llevado por el mismo camino que ahí queda el centro Pokémon así que... Ah... Ah... Pues... No, yo creo que no... Bueno, no sé Bueno, la cuestión es... Ésta... Que... No sé de qué cojones se me metió Al final no nos... No hemos entrado donde estaban rezando toda la gente de todos los países Menos mal No quiero quedarme ahí yo diez minutos diciendo las tres mismas palabras todo el rato Me acabaría loca O algo así Oye, que respeto las religiones, ¿vale? Pero... Esa no es la mía Nos querían convertir a esa religión Esa no es la mía Me parece bien haber experimentado ese momento Y bueno, pues eso Es que no rezo ni a mi propio país, voy a rezar aquí Pues has rezo abajo Sí, pues ya Ahí está el chiste Pero que es honor de, no sé, buena suerte, protección o algo Toma, aquí tienes la dirección por si quieren ir... Ah, sí Por si quieren ir los lunáticos al centro Que nos han dado una dirección para ir en España Que sé que también hay un templo de estos Y que podemos ir... Y que podemos ir y... Pues vale No lo he grabado porque no han dejado, pero... Está a puntito porque era muy bueno lo que nos ha pasado Era muy épico Una cosa más... En la vida lunática de Luna Y todo por decir que sí Ella decía ¿Dónde cojones nos llevan? Y yo a un templo O sea, estaba feliz Cuando no sabía dónde cojones me estaba metiendo Sí Pero bueno Bueno Vamos a hacerte un Pokémon Y yo a un templo en el centro Está más perdida que nosotros Porque acaba de dar la vuelta por donde acabamos de pasar Así que nada No vamos a comer Que son largos Ay, hambre Ya luego vamos a comprar Pero estamos sentaditos a punto de comer Nos han traído la comida Que tiene muy buena pinta Pero muy buena pinta Esa es la de ahí Es el de Dayak Y bueno, nada Habrá que comer Reponer fuerzas para ir a... Espera que no me veo Ahí Reponer fuerzas para ir a comprar mocho En el centro Pokémon Y nada Bueno, aquí hay té verde Que se ha metido Que está... Está rico Y estamos en una... En una mesa compartida con... Con otra gente Es un poco raro Pero bueno Es como un bar Es como un bar, sí Es como un bar, no es tan raro Sí, es como un bar Pero estamos aquí sentados En una mesa grande Que hay más gente Y nada Vamos a comer Itadakimasu Llevo ya... Un par de platos Aquí en Japón Que no me acabo Porque es que no sé Ponen que más sea comida, tío Y bueno Acabamos de llegar En el centro Pokémon Tío 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues hemos salido ya del Pokémon Center, que había poca cosa, pero he comprado bastante aún así, a que me habría gustado comprar más. Y ahora pues nos vamos a J-World Tokyo, donde están las series como Hostia, está Hunter, está Kuroko no Basket, Jintama, One Piece, Dragon Ball, Naruto, The Teni, no sé quién es. ¡Guau, guau, guau! Tengo muchísimas ganas de entrar, tío. Bueno, ahora vamos para dentro, luego os enseño lo que he comprado. ¡Logo! ¡Está por dentro! ¡Lupi! 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 ¡Hombrancé! ¡Yo! 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 ¡Vieja a bloquear! ¡Tocando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es la! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Qué chico! ¡Hombrancé! ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡Cin puta madre! ¡Mmm! ¡Súper! ¡Súper! ¡Qué ha disparado! ¡Con las balancas! ¡No! ¡Bueno le he visto! ¡A ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ajueve! ¡Ok! ¡Ajueve! 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 ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Ajueve! 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 ¡Gracias!